Gracias, buenas tardes. El hecho ha consternado a los familiares y amigos de la víctima que lo califican como un joven alegre y trabajador que con su repentina muerte llena de dolor a todos aquellos que le conocían. Bueno, saliendo de su trabajo, estaba haciendo unas labores del mismo trabajo, fue que ocurrió el hecho, el iba de camino ya rumbo hacia su casa. Angelo Rafael Medina Encarnación murió tras recibir un mortal disparo el pasado martes cuando se transportaba en un carro del transporte público en el sector Villafaro, en un hecho que quedó captado en cámara. Él vendía tarjetas, lo colmado, como que tenía dinero, la mochila. ¿No crees que le estaban dando seguimiento entonces? Sí, parece que le estaban dando seguimiento. Todos vieron el video de todo el carro público, lo que pasó simplemente por quitarle la mochila que tenía. Entonces nosotros lo que estamos procurando es que puedan aparecer esos delincuentes y se haga justicia. ¿Apresaron al chofer? Sí, el chofer está detenido porque según el video hay un posible... Se entiende que puede haber una complicidad. No estamos obviamente seguros ni acusando a nadie, pero por lo menos por ahí hay que empezar. Pero lo que yo creo es que lo tenían ubicado porque que en ninguna cabeza cabe que un chofer de un carro público se va a quedar ahí parado. Si te ven que te están atragando y te quieren matar. ¿No entiendes? Entonces me da un poco de impotencia y rabia. Mi corazón... El joven era un estudiante universitario de diseño gráfico y un músico que predicaba el evangelio. Era un niño honesto, se dedicaba a la iglesia, realmente no merecía esa muerte. Por eso ya que estoy aquí hoy presente le hago un llamado al nuestro presidente, señor Luis Abinader y al jefe de la policía. Que realmente debemos de poner mano dura ante esta delincuencia que no está azotando y prácticamente no está comiendo vivo. De acuerdo con las versiones del hecho, Ángelo se resistió a que sus verdugos le despojaran de la mochila que cargaba al momento de la tragedia. Cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron por la parte derecha del vehículo donde estaba sentado. Los restos de la víctima son velados este jueves en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga en Santo Domingo Este. Y serán sepultados mañana en el cementerio Cristo Salvador. La policía afirma que profundiza las investigaciones en torno al hecho. Esta es la información que tengo de momento, paso contigo. Al centro de noticias.